Música Música No te cuento nada Pero cuento todo Agánchate Chincheto estoy ya eh Dolly dolly Venga 3,2,1 Que criotas somos tío Que paso la verdad es que tal como estés aquí estamos de vuelta en Minecraft Yyyyyyyyyy Bueno, 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 bueno Un momento, corten, corten, corten Ya, ya se sube la barca, claqueta Toma dos, chincheto y tenacho Se van de viaje Mira lo que tonto es, por ahí va Escucha chincheto, vamos a hacerlo bien Escúchame, ven, ven, ven Oye, pero por qué no gira la barca Si gira, tienes que girar el ratón y mira Huaca Vale, oye, estamos en la pre-release No, 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 no Ostias Oye Y como se derrapa con espacio Eh, no Que se me rompe, que se me rompe, que se me rompe, que se me rompe Toco eres ¿En serio, tío? Te has roto la puta barca, joder Oye, pues no tengo para hacerme una mesa de crafteo, te lo puedes creer Yo si tengo para hacerme una mesa de crafteo Tenemos para hacernos unos barco No, un momento, un momento, un momento Wait a moment Un momento Habla con Jeff Y con el Hinderbol Binderbol El hueso, el hueso adinerado Que no puedes romper la barca Te la rompo yo Anda, no puedes estar rompiendo la barca No Por favor, ah, vale, bueno ¿Tú me has entendido lo que he dicho? Ah, perfecto Mira, ahí tienes dos Anda No No Oye ¿Cómo has hecho una barca? ¿Con tres? Es una cazoleta Anda, no, pues con tres hago cuatro cuencos Oye, ¿puedes creer que en un mundo chiquito Los rezo son con cuencos Y no habéis hecho jamás un cuenco? Me cago en tal Voy a gastar estas tres de madera que tengo En hacer cuatro cuencos Tomo chincheto Dos para ti y dos para ti Chincheto, ven ¿Dónde estás? Pues mira, he venido aquí ¿Aquí dónde? Y lo primero que he hecho ha sido encontrarme una 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 dungeon de la jungla ¿Tú sabes lo que me está costando a mí, Tonacho, encontrarme eso En otros sitios? Escúchame, chincheto, que no sé de qué me estás hablando Vamos a hacerlo He venido a la jungla por madera, tío Sin madera para hacer un barco Él vino en un barco, ¿sabes? Ah, pues espérame que voy Espérate, no explores el templo sin mí Do not explore the temple without me ¡Chinchetol! ¿Sabes lo que me dice uno hoy por Twitter? Después del tuit que le he puesto a Jeb Porque vosotros sabéis que Jeb Al igual que Dinerborn Mortar Y Horter Que son señores de De Minecraft Ellos ven mundo chiquito Entonces yo les he puesto un tuit Y dice uno He hecho uno Ojo Little world Little world of world Dice uno Ojo Que estos dos Refiriéndose a ti y a mí Dice Saben más inglés De lo que nos dicen ¿Nosotros qué? ¡Chincheto! What are you telling to me? I don't know I don't know Yo todavía veo un pollo Y me da un escalofrío Oye, ¿no parece un trono este pollo? ¿Qué pollo? ¿Qué pollo? Oye, ¿no parece un trono? Oye, aquí hay un chunk Eh... Que no está cargado O que está corrompidor ¿Tú cómo ves este chunk, chincheto? Veo todo ¿Todo? ¿Tú todo lo ves todo? Sí Los juguetes Ah, vale, 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 vale Podemos verlo todo Joder Vamos a hacernos un... ¿Cómo se llama? Ah, tiene madera ya, ¿no? Sí, 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 sí Venga, pues vamos a hacernos una esbarca Mira, mira, mira Vamos a buscar Vamos a hacernos una esbarca Y... Vale, a por el pozo Me acaba de dar Mira, mira lo que me he encontrado Un logro Cuenta Minecraft Oye, ¿te puedes creer, chincheto? Que aún me están llegando mensajes Vamos a ver, lebreletes Os voy a decir una cosa Los lebreloides Que se estén descargando ahora El mapa de Mundo Chiquito 2 Hacedme el favor Por favor Que las cuentas de Minecraft Ya las hemos... Regalado O sea, quiero decir... Ay, muchas gracias, chincheto O sea, hace... Hace... Lo menos seis meses Que acabamos con Mundo Chiquito 2 U8 U8 Tío, ¿te puedes creer Que se me ha roto otra vez la barca, macho? Eres lo que viene siendo Eres, zoracho Tú Y la última rebanada del pan bimbo Estés ahí mano a mano A ver cuál es más inútil de los dos Vamos, venga Vámonos Vamos hacia allá Me cago en Tío Tío En serio, tío En serio, joder No, 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 espera que yo me voy a hacer más De tus habilidades para... De tus habilidades Toma, anda Hoy no enhorabuena aquí Voy a tirar estas botas que no me gustan ¿Qué? Toma Espérate, si es que tengo el inventario lleno Ahí lo tienes, don Nacho Ahí lo tienes No le das más vueltas Coge esa barca y vámonos A tomar por saco Oye, pero escúchame ¿Cómo funciona esto? ¡Que no gira mi barca! Es con el ratón Con lo que tienes que girar ahora No con las teclas Pero qué pijo Tú vas pa'lante Dándole chicha al W Y si sueltas la W Puedes girar y mirar Te voy a hacer un tutorial, tío Para esto Es capaz de darse otra vez Zoracho, mira para atrás Ahora Vale ¡Aaah! Si vas Si te das la vuelta de golpe Haces esto ¡WAKA! A ver Vamos a hacer derrapes Haces una carrera de barcas ¡Ay, sin cheta! ¡No, no, no! ¡Uf! Oye, llevas todo el mapa, ¿no? ¿Sabes dónde vamos? Uy, ese acento que me ha salido Bueno, o sea, ha sido un poco como ¡YES! O sea, si yo lo hago otra vez Me sale un elurto Cojonudo ¡Uf! Madre mía Buen amor Me enseñe Mira lo que estoy viendo aquí Una pequeña isla En la que podemos Colonizarla Me siento un poco francés hoy Madre mía ¡Hulala! Oye, pues yo no te veo tirar fruta ¿Cómo que te sientes francés? ¿Eh? ¿Cómo que no? ¡Ahí va! ¡Míralo! ¡Es francés! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que te tiro los tomates en la frontera, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que estoy muy loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que te vuelco los camiones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que te tiro los tomates! AHJAJAJAJA think Que este muy loco que te chin a nos tomate en la fronteraaa Espera buena chichicheto, esperame , joder Detrás de ti, just revive right behind you Vale , vamos a seguir explorando de nuestros mares inexplorado Madre mía, si supieran los lebrele apeluchados que tengo un ingle, un ingle, uy, madre mía Un limón, un limonero, entero me gusta más Un ingle, oye, 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 oye Y un francés de holala Oye, ¿por qué pones, por qué pones voz así como de Rajoy cuando dices holala? Porque se me viene así de la lengua para adelante, ¿no? Sabes, sabes Oye, espera, espera, espera Oye, chincheto, a esta barca hay que hacerle el paralelo porque me estoy escorando a la derecha Es superimposible Y recto, oye va, oye va, oye va Estamos cargando mapa, chincheto, estamos cargando mapa ¿Verdad que sí? NICE, NICE Oye, ¿dónde está el MacGregor, chincheto? ¿Qué ha sido de él? No, está en casa Lo dejamos atar en casa o lo dejamos atar en medio de un descampado Porque yo el último recuerdo que tengo es atar a los cerdete Escucha, se los dejemos a los aldeanos Ah, sí Pero esto, ¿esto quiénes serán? Eran el Yona, el... El Yona, el Kevin Bacon Estaban dos Bien llamar El Kevin Bacon no es de Jesús El Kevin Bacon no es de Jesús ¡Mira, mira, mira, mira el celoide! ¡Oye, estos son planes! ¡Jol! Vamos a por ellas, chincheto ¡Oye, Jeb! ¡Jeb! ¡No puedo romper mi barca, Jeb! ¡Jeb, jeb! Ah, no, hay que bajarse Escúchame, primero hay que bajarse Y después hay que romperla Como... Así, como te lo digo, te lo cuento ¡Uh! ¡Madre mía, el escoloide! ¡Qué hostiazo me ha dado! Oye, ¿dónde está mi barca? Oye, qué mal apunto desde la barca, ¿no? Tengo que cambiar el punto de... Mira Ah, tengo tres Tu barca se ha estrellado No, 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 no la he estrellado La he roto yo O sea, la he roto yo ¿Por qué? ¿Por qué me sobró? O sea, desde la primera barca no se puede coger Pero la rompes de un toque desde fuera Eso me ha gustado mucho Jeb ¡Jeb! El puto... No, no, pero escúchame, sí, Jeb Escúchame, fucking buster Escúchame Vamos a decírselo bien, vamos a decírselo bien Jeb se está encargando de la Poké Edition El que está haciendo esto es el handerfonden, este Entonces, handerfonden You are the blockbusters ¿The blockbusters? Se dice así, ¿no? ¿Tú qué estabas diciendo? Blockbusters ¿Y yo qué he dicho? Esta cadena de videocruz que cerró hace poco Ghostbusters No Pero eso no es una película Hostias Hostias You are the Starbucks Dinnerhand Oye, ¿por qué tanto pone en esta isla? ¡Me cago en tal! Madre mía, qué de pólvora No sé, pero mira, 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 mira ¡Quieto! ¡Hijo de puta! ¿Te he dado yo? No, te ha dado el Madre mía, oye, chincheto, vamos a seguir explorando Oye, ¿por dónde era? No me acuerdo Era por aquí, era por aquí, era por aquí ¿Cómo? Chacho, chacho, chacho Tate, 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 tate Que esto es océano todavía Pues, let's go We have to go We have to see your hander Dinnerhall You are the very best at the world Chincheto, estoy montado en mi barca Vámonos Me too Vámonos, my friend Let's go to the far horizon Oye, tengo una duda ¿Cómo vamos a volver con los caballos? Amigo Oye, ¿por qué mi barca parece como que corre más que la tuya? Es que te estoy alcanzando Chincheto, estoy al rebufo Oye, me estás salpicando Aparte un poco, por favor No, chincheto, que me estás llenando la barca de agua, tío O sea, me estás mojando los pies Mira, tira tanto por la derecha Tira tanto por la derecha Quito, quuito, quuito Anda, nos hemos limelado Bebe un poco de café ¿Por qué no? Chincheto, yo puedo beber café Pero tú puedes seguir hablando O sea, no seras gilipollas No, no, no Este, este, estaba atento A ver si A ver si Decías algo interesante Pues, chincheto ¿Qué quieres que diga cuando bebo café? Mira, si quieres intento hablar mientras bebo café Ya verás que me escoro mira donde me he ido chincheto porque a esta barca hay que hacerle el paralelo que se me va para la derecha cuando yo cojo hoy y bebo café me queda poco en db como he puesto todo con el del café el océano aquí es bastante grande si no, no sería el bioma océano sería el bioma charco o sea esto es un océano grande sabes cual es la parte mas pija del cuerpo el océano la medula ósea la medula ósea la medula ósea ósea y la playa de los pijos la paja uy la paja la playa un momento que viene donde comienza la falta de aire la paja es como cuando el chincha es un balón de reglamento igual que hijo de puta oye chincheto estoy pensando una cosa madre bueno bueno no pasa nada morirá grabando mundo chiquito y el señor heb y handenthorps están orgullosos de ti chincheto yo sé que nos ven vamos a decirles hola en ingles hello hello y ya está joder que coordinación verdad hombre claro solo le hemos dicho hola vamos tío chincheto sabes como se dice por favor donde esta el baño que me estimeando mucho sorprendeme no no que te lo he preguntado tu sabes oh please lady por qué lady yo a una tía no le digo que me estimeando mucho joe que me TODO Where can I change the water to my little bird jajajajajajajajajajajajajajajajajaja on my LITTLE BIRD TikTok claro vamos al calario y si tienes un caimán que le dices Where can I change the aucun water of my decisions Lin đấy Allah yo iba a decir Lacost Lacost por qué que jaleito se esta el nene con la taza oye aligato no es gracias en japonés esto se esta yendo demasiado hemos avanzado demasiados pasos ya en la dirección equivocada que podemos volver tranquilamente tío porque estamos atravesando el puto mar chincheto vamos en busca de unos caballo por que? aqui hay una isla aqui hay una isla sabes porque vamos en busca de unos caballos porque no se si tu o yo nos hemos empecinado en eso uno de los dos ha cometido el error de decir no hay huevos aqui hay una isla tonacho mira 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 que majestu que todo mira chinchito puta mierda de isla un bloque para arriba y un bandojo chincheto hombre tu te acuerdas de la isla perejil oye por menos se mando a la legión eh solemnemente declaro oye no tendremos un totem te has traído un totem? voy a sacar el mapa chincheto te has traído un totem? un momento voy a hacer un nombramiento no no chincheto te voy a decir una cosa muy enserio te has traído un totem? eh no aqui no se puede rezar como que no? eh no esto lo ha hecho tu cama se ha vuelto loca mi que? vale en estos momentos madre mia a ver la tonteria que va a decir al alba yo ui chinchetobiston supongo declaro este islote chinchetobiston declaro este islote que tiene una rima muy chunga propiedad de chincheto y otro nacho y para que asi sea en fecha y firma de huesa merced declaro solamente esta isla conquistada oh madre mia yo no se la cantidad de peluche que tienes que tener osea de pelo en ese estomago para echar esas bolas hemen oye que no te lo pierdas que yo tengo mas jordes 있다 madre mia ostia interaction yo tenho un chicle de ahi el velocidad del grado OO Bueno chincheto Continuemos con la tontería es esta Que ? Me quedo en tal Otra isla Allá voy Tú te acuerdas lo que acabas de decir Azú momento Que pareces ser que Esto ya se como que Quiero decir Vamos tú, tira, tira Tira, reclama la tierra, no vaya a ser que venga otro En este servidor privado y la reclame Venga a reclamar Tolentemente declaro Al Alba Al mediodía Alegría Que este islote que tiene arriba es muy chunga Pasa a pertenecer a las manos Pies y cuerpo De Chinchito y Tonacho Hola, vaya islote allí, vámonos Es por culo este Pues Chinchito, vamos a ver No nos podemos ver No podemos pasar nuestra vida en islotes Que tiene mala rima, por cierto Rima con bezoya ¿Qué es eso? Chinchito, pero nos decíamos que no teníamos un móvil de esos de Teleelfo Ay Dios mío Oye, parece ser que Teleelfo Ya existió en Mundo Chiquito 2 Yo creo que fue una variante Que nos chocamos Oye, este islote no tiene buena pinta Ya se ha quedado muñeco Madre mía Este islote Chinchito No tiene buena pinta Esto sigue siendo océano Pero se rompe, tío Joder, tío Es la tercera barca que rompo Pero esto ¿Qué cojones pasa aquí? Eh, que llegas demasiado rápido a la orilla Tienes que frenar Mirando hacia la contraria En el que navegas Don Nacho ¿Por qué tengo la impresión De que esto sigue siendo océano? Vámonos aquí, por favor Venga, vamos para acá No, pero yo voy a Voy a atravesar la isla Ya que estoy Dando saltitos Como una maricona Y ya Mira, arcilla Vamos a poder hacer Nuestras propias macetas Y decorarlas Con estos lápices de colores Oye, Chinchito Acabas de decir arcilla Y me han dado unas ganas De hacer lo de Ghost Que no lo puedes ni imaginar Pero vamos, que no pasa nada Tú sigue No, no, sigue, sigue, sigue No He cerrado los ojos Y he visto a Elvis He visto al rey cantero Ah, que sí Claro que sí, Chinchito Madre mía Yo tengo una espatilla Que te cagas No, 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 sigue recto Sigue recto No te desvíes del islote Sigue recto No, no, no Estoy viendo, Nacho Que aquí La tierra va a ser epic Madre mía, Chinchito Estoy viendo Que estamos llegando Este episodio es El 3 3 Otra vez sin hacer nada, tío Pero esto ¿Qué cojones? Estamos navegando Y descubriendo map O navegando Estamos navegando, sí No, ya te digo Escúchame Que esto Más que mundo chiquito Es el mundo Popeye Popeye el marino Soy Madre mía Oye, que cojan Tos bichos de mar Hay aquí Joder Hay demasiados calabardos Joder Que escazo Venga, sigue, sigue El mejor amigo Que puedes tener Oye, yo no entiendo Oye, yo no entiendo una cosa Si Bob Esponja Ahí va en el mar Y dice que absorbe agua ¿Por qué no sé? Es que debería haber explotado Hace tiempo No, explotado no Pero tiene que estar Un poquito más gordico Yo a ese muchacho Lo veo demasiado flaco Ay, Dios mío Joder, chincheto Viene Namibia a tope Oye, llevamos 20 minutos Navegando Navegando Sí, sí Es que se lo hace de noche Otra vez Ay, Dios mío De mi vida Me he ido a poner el pozo Oye, si nos encontramos Una isla de vacasetas ¿Sabes lo que podemos hacer, chincheto? Se lo hace de noche Y está O sea, el sol No puede estar más En todo lo alto Come ¡Eh! Ah ¿Sabes lo que podemos hacer? ¿Qué? No, no Avanza, avanza, avanza Yo quiero tierra Tierra grande Ande O no ande Quiero tierra grande En mi corazón Oye, chincheto Vamos avanzando Dime, dime, donachio Hola, yogui Oye, chincheto Oye Dime, donachio Eso Puede ser lo segundo más gay Que hemos hecho en nuestra serie Oye Oye, una cosa Yo te voy a decir unas cosas Te voy a dar un sesamo, tío O sea, nosotros Nos hemos Nos hemos criado Entre narcotraficantes Te voy a explicar por qué Te voy a explicar por qué No sé si quiero saberlo ¿No te acuerdas del conde Drácula? Eh, claro Te acercaba con sigilo Abrió la chaqueta Y te decía Te vende un 6 ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso, tío, Nacho? ¿Tú te has parado A pensar siquiera Por un momento Vale, mira, tío Que nos han educado En la cultura Del trapicheo Y del narcotráfico No, a mí me decían Que se veía Alguien vendiendo caramelos En la puerta del colegio Que yo No los cogiera Porque era de droga Te voy a decir una cosa Jamás vi a ese tío Vendiendo droga O sea, regalándola Regalando Vendiendo 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 sí que había Pero regalando no había nadie Oye, tío Que sigue habiendo islas aquí Eh, un árbol No, no, sí Un árbol pero islas Ah, bueno, pero puedes cortar madera Claro Otro árbol Oye, vamos a cortar esto Vamos a cortarlo Vamos a cortarlo No, 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 no Que se me rompe el arco Otra vez Cojona A ver, chincheto Vamos a cortar esto Esto es árbol, eh Vale, para máxima epicidad Pues acá se nos rompen las barcas Más que nada ¿Te puedes creer que no tengo un hacha? Me cago en ¿Tengo un hacha? Eso, a puñetazos No, a mapazos Madre mía Oye, pues el mapa va rápido Oye ¿Qué? No tendrá uses el mapa, ¿no? ¿Qué? Si no tendrá, ¿qué? Uses ¡Use! Ah, que estás aquí ¡Use! Anda Bueno, vámonos, chincheto Vámonos de aquí Me cago en tal Ya está todo el de fish Shell Ya está, ya está Ya está De fish y shell Coño, que hay una cueva en esta isla ¿Te lo puedes creer? Y seguro que lleva hacia adelante Hostia puta No creo Vámonos de aquí Chincheto He sigo navegando, ¿eh? Vamos a buscar flames Una flor roja Una flor roja, tonacho Las rojas son rojas Las rosas son rojas A una esperanza, my friend Claro que sí Chincheto A new hope Vamos a seguir andando Nadando Embarca A tu canal Por cierto Si alguien no ha entendido Lo que estamos haciendo Es generar mapa nuevo ¿Vale? Por si acaso Venga Chincheto Nos vemos en tu canal Un abruzo Life favoritos Comentáis Hombre, claro que sí Mira, mira, mira Como mola Una cima Madre mía ¿Una cima o una suma? Una cima de una montaja Oh, Dios pío Bueno, pues venga Life favoritos Comentáis Y nos vemos en el próximo vídeo Un abruzo Chincheto Hasta luego Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Yeeh!